Una Navidad más, los bomberos del Ayuntamiento de Alicante abren sus puertas durante estas fiestas e invitan a quienes les visiten a llevar consigo algún juguete o alimentos que posteriormente se donará a las familias más necesitadas de la ciudad. La campaña navideña se llevará a cabo del 26 al 30 de diciembre en el Parque de la Playa de San Juan. El edil de seguridad José Ramón González ha animado a todas las personas a participar y acudir al parque. Que vean los camiones que tenemos, los motobombas, las grúas, todos los materiales que se utilizan para desarrollar el trabajo, así que les esperamos allí. Desde el Cuerpo de Bomberos han reiterado la importancia de que los juguetes que se donen estén en perfecto estado y sean nuevos. En este caso siempre queremos hacer hincapié que desde trabajadores sociales y educadores sociales nos insisten en la importancia de que el juguete sea nuevo en perfecto estado, siempre en busca de la dignidad del niño que los recibe. La campaña navideña se llevará a cabo del 26 al 30 de diciembre en el Parque de la Playa de San Juan.